Y cuando pienso en ti junto a mi En todas las cosas que me has hecho sentir Que yo te amo Si recuerdo tu respirar Tu boca en silencio siempre me hace pensar Que yo te amo Siempre con la fuerza de un mar Este amor inmenso que me vuelve a golpear Vuelve tu piel a brillar Vuelve en esas manos a hacerme temblar Y más te amo Oigo tu voz otra vez Como un eco que pone todo al revés Y más te amo Y más te amo Y más te amo Y cuando yo recuerdo el latir de tu corazón Que siempre me hace seguir Yo Que yo te amo Quise ser tu luz al amanecer Y decir de nuevo al anochecer Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo te amo Siempre con la fuerza de un mar Este amor inmenso que me vuelve a golpear Vuelve tu piel a brillar Vuelve tu piel a brillar Vuelve en esas manos a hacerme temblar Y más te amo Y más te amo Oh 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 Oigo tu voz otra vez Como un eco que pone todo al revés Y más te amo Y más te amo Y más te amo Y más te amo Siempre con la fuerza de un mar Este amor inmenso que me vuelve a golpear Vuelve tu piel a brillar Vuelve en esas manos a hacerme temblar Y más te amo Oigo tu voz otra vez Como un eco que pone todo al revés Y más te amo Y más te amo Y más te amo Oigo tu voz otra vez Y más te amo Y más te amo Y más te amo ¡Gracias!